¿Qué tal, míster? Muy buenas. Muy buenas. Diario Esports por TV. Si tomamos como referencia la respuesta que le has dado tanto a Santiago Valle como a Alfredo Martínez, con respecto a la decisión que tomaste, ¿se puede decir o alguien podría decir que va a ser casi imposible que te lo puedas replantear o que puedas seguir? Porque si sigues, volverá a estar agitado el entorno. No hace falta ni que me lo preguntes. Os he respondido en cada rueda de prensa. No cambia nada. O sea que, si quieres cambiar la pregunta, estás a tiempo. ¿Sí? ¿La puedo cambiar? Sí, hombre. ¿La puedo cambiar? Vale. Estoy dando la oportunidad. Vale. Perfecto. Perfecto, Xavi. Pues, votando ahí en la línea. ¿Se produce un fenómeno esta semana? ¿Puede pasar? Puede pasar. Que el Barça se meta en semifinales y que su eterno rival quede fuera de la Champions. ¿Esta la viste venir? ¿Sabes la que vi venir? Que esta pregunta no me la hubieras hecho. Pero las suposiciones, ahora, no os dais cuenta, son positivas todas. No, ves tú. Tus suposiciones antes eran todas negativas. La mayoría y la de tus compañeros también. Y ahora todas son positivas. El hecho, el hecho de cambiar la dinámica es esto. Estoy convencido que Pop va a jugar en Madrid. Mbappé va a jugar en Madrid. Llegará, imagino, Harry Kane. Imagino, no. Seguro que llegará Harry Kane. A mí no de José lo han dicho que no me lo crea. Atención, tabletas, libretas, carpetas de España. Toda España, vamos allá, venga. Lo que vas a escuchar es el episodio 299 de... La libreta de Van Gaal. La estúpida libreta. Es buen chaval. En Radio Marca. Es que no te conozco, Miguel. A mamar. Periodismo deportivo en Vena. Messi se queda seguro en el Barça. Me ha puesto las dos manos. ¿Será Carloncelotti el nuevo entrenador? Ya te digo yo que imposible. Con un balón. No van a echar a Valverde. El PSG no va a fichar en su vida a Neymar. Pedro es mejor que a Neymar. Pedito la frontal. Ninguna gilipollez. ¿Vale? ¿Había ganado alguna vez el Madrid en el campo del City? No. Es la primera vez. El correto. El Real Madrid empató a uno en el Etihad Stadium y se clasificó para semifinales de la Champions en la tanda de penaltis. ¡Qué muestra que remonta hasta los penaltis! Es el escenario soñado ante Guardiola. La cara de Guardiola, otro de los grandes protagonistas de la noche, sin duda. Los blancos son los únicos supervivientes españoles en la competición. Después del ridículo ayer del Barcelona frente al PSG. Ayer estábamos en semif nosotros y resulta que no, que es el Madrid. Se metió cuatro horas, le han metido cuatro al Barça, cuatro al Atleti y el Madrid ha ganado los penaltis a Guardiola. Así que el madridista puede estar contento, noche histórica y mañana más. Esto no puede ser bueno para la salud, sobre todo para la salud de los madridistas. Yo he perdido salud y vida durante dos horas y pico. Tengo 45 años reales, pero 65 ahora mismo. Yo creo que hemos perdido, todos los que queremos al Real Madrid hemos perdido 20 años de vida. No tengo palabras, de verdad. De corazón no tengo palabras para describir lo que se ha sufrido, lo que he sufrido. Quiero llorar, quiero abrazarme con todo el mundo, el cuerpo que pide abrazarme con todo el mundo, no sé qué más le puedo pedir al Madrid. Es que ya no me puedo ayudar más al Madrid. Qué bonito es el fútbol, qué tremendo. Confiábamos pocos, pero... Esto es el Real Madrid. Esto es el Madrid. Este Madrid tiene algo especial. Este equipo hay que creer siempre en él. ¿Con qué moral te enfrentas al Real Madrid en esta competición? Yo creo que solo el Real Madrid es capaz de hacer un ejercicio así a este nivel. A mí me ha recordado la Sociedad de la Nieve. Los tíos se han sentado en el fuselaje y han aguantado ahí hasta que llegaran los helicópteros que eran los penaltis. Estaban a 10 minutos de comerse unos a otros. Estaban a 10 minutos de comerse por disparo. Siento hacer un spoiler a todos los oyentes que no hayan visto la Sociedad de la Nieve, porque fue algo parecido. Una resistencia épica y al final el Real Madrid de la Champions. Ha sido una heroicidad, o sea, es que los tienen como el caballo de espartero, de verdad. El día que van a jugar bien, se juega bien. El día que hay que sufrir, te remangas. Y luchas ahí hasta el último minuto. ¡Hasta los penaltis! ¡Y ganas! ¡Y ganas! Y vamos a por la 15, le pesa a quien le pese. Y tranquilos, salvados el orgullo del fútbol español. El Madrid, una vez más, ha salido al rejaje. Tranquilos que Madrid está aquí. ¡Hemos vuelto a estar aquí! ¡Los Reyes de Europa! ¡Hola Madrid, joder! Pero este es el Madrid en Europa. ¿Era el que menos posibilidades tenía para la mayoría? Para los apostantes, para las casas de apuestas. El que menos opciones tenía de los tres españoles, el Real Madrid. El único que está en semifinales, el Real Madrid. Podemos decir que la clasificación del Madrid ha sido un milagro. No ya por el dominio del Manchester City en el partido de vuelta, sino sobre todo por los vaticinios que habíamos escuchado. Menudo sorteo hemos vivido esta mañana de los cuartos de final de la Champions. 12 y 13 minutos. Sale el rival del Real Madrid. Manchester City. ¡Manchester City! ¡Uy, qué mal me sabe! ¡Uy, qué mal me sabe! ¡Adiós! Bueno, adiós. Pero bueno, en el partido de ida, Everson lleva a Justito, que es el portero. Walker no estará, que es el lateral derecho titular. Ake tampoco, que es el centrar. Vaya. Con lo que no estará. Pero no, no, no. Yo creo que el Madrid va a eliminar a... Digo, el City va a eliminar al Madrid. Maroto, quedan cinco días. ¿Cómo va el cagómetro? El de Guardiola, dices. Sí. Bueno, subiendo, subiendo, subiendo. Y el tuyo, ¿eh? Yo no, yo tengo clarísimo. ¿Sí? O sea, estás crecido. No, no, crecido no. Es que yo creo que el Madrid elimina al City. Bien, fácil. Sí. Hombre, fácil, fácil. Yo confío mucho hoy en Nacho o en Militao. Porque creo que los errores más grotescos del Real Madrid van a venir precisamente en esa... All-Uni. En esa posición. Tú preocúpate de estar en semifinales, Tito. Es lo que te tienes que preocupar. Está lo tuyo, monstruo. Está lo tuyo. El otro día... Porque no estés escaldado en el Etihad como el año pasado. Eso es lo que tienes que preocupar. No vaya a ser que el Barça esté en semis y el Madrid viendo a los hombres de Paco. Las tres champions del Madrid. Por hecho que gana el City. Es que... Ah, vale, vale. Dudo entre un documental de Marlon Brando, que me han hablado muy bien de él, o ver el partido. Porque es que creo que no va a haber color. Yo creo que en la primera parte el tema está prácticamente cerrado y la semana que viene lo comentamos. Lo que sí creo es que el clásico para el Madrid va a ser muy difícil, incluso ambientalmente, si la semana que empieza mañana termina con el Barça en las semis de Champions y el Madrid fuera de Europa. Jugar un clásico el domingo en el Bernabéu, sabiendo que tu rival, del que se ha dicho de toda esta temporada, está en Europa en semifinales y tú estás fuera, podría ser terrible. Lo que pasa es que no sabemos en qué escenario llegaremos a ese clásico. Pero Bernabéu ya te lo ha contado. Pero el escenario que te ha contado es bastante terrible. Yo creo que va a pasar el Barça y que va a ganar el Barça 2-1. ¿Y Madrid? El Madrid va a perder entre 4 y 5 a 0. Yo creo que el Barça va a ganar 1-0 y el Madrid va a perder otra vez 4-0. Yo creo que el Barça va a ganar por 3-1 y el Madrid va a perder también por 3-1. No, no, es que os vamos a ganar con Rico Luís. Os vamos a ganar con Rico Luís ahora. Con Rico Luís. Con Rico Luís, por eso te digo. Rico Luís, sí, sí. Rico Luís. No hace falta que vayas con el guión a Leti Hat, Varela, porque ya sabes lo que vas a cantar en Leti Hat. ¿El qué? Vas a cantar la eliminación del Madrid, o sea que... 3-0 para el Barcelona, 4-0 para el City. Y si no, desvínteme. 2-2 el Barça, pasa a la eliminatoria y 4-2 para el City. Creo que el Barça empata 1 y el Real Madrid pierde 3-1. 2-0 gana el Barça en Montjuic, 3-0 gana el Manchester City a Real Madrid en Leti Hat. De feliz, Varela, que vas a volver a contar otra hazaña de Pep, hombre. Venga, hasta luego, vete por la sombra. Adiós, Bernabéu. Ninguno de los tres lo va a tener fácil. Yo creo que el Madrid está eliminado en todos los escenarios que imagino, pero... Espera, espera, que es que estoy lento hoy. ¿Has dicho que el Madrid está eliminado en todos los escenarios? En todos los escenarios de partido que yo veo está eliminado. En algunos, muy eliminado, como el año pasado. La D es muda. Con un sopapo y en otros, pues solamente eliminado. He visualizado todos los futuros posibles para ver los desenlaces del conflicto que se avecina. ¿Cuántos ha visto? 14.605. ¿Y cuántos ganábamos? En uno. Yo ahora mismo firmo los penaltis y empezar perdiendo los cenos. El Madrid falla el primer penalti y el City lo marca. Y empezamos la tanda ahí. Empiezo la tanda con menos uno. Lo firmo a la misma. Dios mío, Gatico, hijo de verdad. ¿Qué ganas? Sí, sí, coño, que viene de ver que te metieron cuatro el año pasado. Començará picant Julián Álvarez, amb cama dreta, sota els pas Lúñiz. El chute a Julián, gol! Gol de Julián. Modric, Modric, Modric. Ederson, 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 ha fallat Modric, ha aturat Ederson. Aquí t'estimen molt, Bernardo, va. Bernardo, Bernardo, ¿qué ha fet? ¿Qué ha fet, Bernardo? ¿Qué ha fet, Bernardo? Esperaba que estires Lúñiz. Ha volgut centrar-lo, l'ha tirat gol. Això no. Quina cagada. Això no, això no. Increïble. Vull dir, jo que te la pari a un costat, vale, però això no. Aviam Ederson, Aviam Bellingham, Aviam Ederson, Aviam Bellingham, Aviam Bellingham, gol. Que bona pinta, aquest. Kovacic, Kovacic, atura l'úñiz. Atura l'úñiz. Lucas Vázquez, el chut de Lucas Vázquez. No, no falla, gol de Lucas Vázquez. Els dos últims dos s'ha llançat gairebé, Ederson. Sí, però Lucas Vázquez ha chutat com si fos Pelé, eh. Chuta Foden, gol de Foden. Gol, bé, bé. Això era una evidència. Gol de Foden. Nacho, mira. Hi va Nacho. Nacho. Estan chutant defenses. Capital Madrid. Va, Ederson. Va, Ederson, va. Nacho, chuta Nacho, gol de Nacho. Si el Madrid marca el següent penal, està classificat. O si falla el City. Sí, exacte. Estem ja en moment de... Match ball. Chutarà Ederson. 3 a 2. No m'ho puc creure. A veure, compte perquè... Chuta el porter. Porter contra porter. Adquirint un punt... Està preparat pel porter. Un punt grotesc, eh, si falla Ederson ara mateix. Per favor. Compte. Per favor. I va, Ederson. El chut d'Ederson que l'esquerra gol. Gol d'Ederson molt ben chutat. Saps el que l'ha chutat millor. Ederson. I ara és el moment. Gol d'Ederson 3 a 3. Últim penal. Ah, no mai. Que no vagi... Faixa o faixa. Now or never. Que no vagi Rüdiger, eh, per favor. John Terry. No t'estrany. Atenció a Ederson que l'ha chutat una mica millor que Bernardo Silva. Rüdiger. O sigui, Rüdiger. Ja la tens. Com es classifiqui el Madrid. Com es classifiqui el Madrid. És a dir, o marca o l'envia el Tràfor. Sí, sí. Si marca està, no. Sí, si el marca està. Si marca passa el Madrid, ja. I va Rüdiger, 3 dels 11 metres. Respira Rüdiger. Chuta Rüdiger. Gol. Vinga. Bona nit. Tantas cosas. Y ens vayam a las semifinals. Como siempre que un equipo se clasifica con menos ocasiones y posesión que su rival, esta semana hemos asistido al enésimo debate sobre el estilo. El Madrid, si quería pasar, solo podía pasar así, defendiendo y aprovechando las que tengas. Yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera. La frase de la mamá, la frase de la mamá. Digamos dos palabras para que la gente no se entienda. Cerrojazo y catenacho. He dormido mal porque, claro, digo, joder, si nos tiran muchos córneres, joder, y casi no duermo por eso. Entiendo que igual que hay gente muy orgullosa y feliz, hay gente que está hoy jodida. A lo que no se ha acostumbrado la gente es que en Madrid le pegan un repaso, le encierran en su campo, le tiran 34 veces a la puerta, sobrevive y gana también, y eso está haciendo mucho daño. ¿Qué hacen? Buscar argumentos que hagan más pequeña la gesta que consiguió de eliminar al mejor equipo del mundo. Lo que sí os rogaría es que al menos se reconozca que el City mereció ganar. Es muy sencillo, es decir, se puede elogiar al Madrid, pero decir que mereció ganar y quien tuvo más opciones para ganar fue el City. No lo hizo, bueno, el año pasado le cayeron cuatro al Madrid. Versionando al poeta madridista Jose Mourinho, me daría vergüenza ganar una Champions así. Una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. A mí no me gustaría ser de un equipo que ganara como ganó yo la Madrid. Yo prefiero perder como perdió el City ayer que ganar como gana ayer el Madrid. Yo la grandeza del Madrid la reconozco siempre. Yo cuando despaso hablamos porque si no, no nos vamos a... Es puta chamba, es puta chilipa. Si se hubiera mantenido un poquito más el 0-0 y el City hace el primero, yo creo que le caen cuatro o cinco al Madrid. En el fútbol, como en la vida, es mucho más fácil destruir que construir. Lo difícil es proponer. Si todos los equipos jugaran como el Madrid ayer, se acaba el fútbol en dos años. Me parece de equipo pequeño esa apuesta. A mí me pareció cobarde. ¡Cobarde! No hizo nada que no hayan hecho otros antes. Por ejemplo, en 2004 Grecia ya fue campeona de Europa jugando así. Completamente injusto. He visto un equipo que era dominador, creando ocasiones, no sé cuántos corners y otro que... Que uno que ha defendido bien, ¿no? Enhorabuena porque os habéis defendido muy bien. Enhorabuena porque sabéis defender muy bien. Gracias. La épica defendió bien, hizo un gran trabajo. Cuando te han tirado 34 veces a puerta, yo creo que no han hecho un buen trabajo. No, no han hecho nada. No han hecho muy buen trabajo. Simplemente, el otro equipo no ha tenido puntería. Es jodido ser antimadridista, ¿eh? Sobre todo de noche como hoy. Si volviera a tener hijos, si no son del Madrid, les diría, pues no seáis antimadridistas. Porque es que vas a sufrir. Claro, vas a sufrir. Y en general es un buen consejo decirle no seas antinada en la vida. Ojalá fuese así. Efectivamente. ¿Cómo es el premio que da este de la FIFA? El Sócrates, ¿no? El que le dieron a Vinicius. A Vinicius. Te mereces el Sócrates. Y hasta aquí el episodio 299. Prepárense para la bonus track. Yo también, ¿eh? Sí que hay gente de la federación desde dentro que me aclaran que, hombre, Pedro Rocha, mano derecha de Rubiales, pues, mano derecha derecha. ¿Era vicepresidente? Económico. Había un montón de vicepresidentes. Bueno, es que a mí esto me hace mucha gracia. Y también desconoce usted por qué fue usted nombrado nuevamente vicepresidente. ¿Por el señor Rubiales? Creo que sería por la edad, por la imagen, porque yo no estoy en ningún caso. Yo era vicepresidente, pero no tenía nada que ver con Rubiales. Desde luego, para hacer las cosas que ha hecho Rubiales... Eso es otra cosa. Yo te puedo decir que... Ya, pero no... Eso es otra cosa. Pero no vale ser vicepresidente para luego decir yo no tenía nada que ver. Perdón, ¿y quién decidió que se quedase Rocha de presidente? Rubiales. ¿Y si no ha de edad Rubiales? ¿Teníamos hablando? A mí se tendría que quedar, ¿no? Seguramente el que viene a comer los peligros. A ver si parece que Rocha no puede ser Rubiales. Bueno, pues entonces Rocha está imputado, tiene la culpa de todo. No, 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 nadie está diciendo eso. Venga, está diciendo eso. Vale, ya se lo he dicho yo antes. Que yo era vicepresidente representativo. ¿Dónde pone...? No es ejecutivo. Yo no soy... Perdón, le estoy preguntando. ¿Dónde pone que usted es vicepresidente representativo? Sí, porque mire, le explico. Le voy a explicar a usted, le voy a explicar. Le estoy preguntando que me diga el documento donde consta que usted es vicepresidente representativo. Bueno, se lo digo yo a ver si puede ser. No firmo un talón, no firmo una transferencia, no tengo firma para eso. Vamos a ver, ¿no tenía usted firma mancomunada con el secretario general, el tesorero y el vocal? Mire usted, yo ahora eso no lo recuerdo. Entonces, si no lo recuerdo, pero yo le estoy diciendo... Perdón, si no lo recuerda, entonces no niegue categóricamente... No, yo todavía no he negado nada. Lo he negado anteriormente. No, no, perdón. Rocha está ahí porque Rubiales ha dicho que esté ahí. ¿De qué estamos hablando? Ya está muy bien, ¿y qué? Rocha ha dicho... ¿Y qué tiene que ver a Rocha? ¿Y qué tiene que ver eso? Algo tendrá que ver. Por razones obvias no podemos desligar a Rocha de Rubiales. Vale, entonces hay que echar a toda la federación. Hay que echar a Luis de la Fuente, hay que echar a todo el mundo. Decir eso es estar implicando a una persona que no está imputada en este caso. Y que hay gente que la quiere imputar en los telediarios y en los medios. Y con este tipo de cosas hay que ser muy cuidadosos. Bueno, yo no soy ese. La condición que usted venía enfrentando hasta este momento debe variar y serle recibida declaración en concepto de investigado. ¿Por qué motivo, señoría? Eso es todo. Y será citado para declarar como investigado y sobre todo con asistencia letraria. Pero no entiendo por qué. Es que no me lo pueden explicar bien, por favor. Ya, pero es que lo que me estaba diciendo... Es que no sé si me ha equivocado. Es que me ha preguntado por cosas que desconozco. Entonces... Pues precisamente por eso. No lo considero justo esto. Yo no voy a hacer... Además, yo, Juanma, no voy a hacer lo que han hecho con los amiguitos de Luis Rubiales. Que eran amiguitos de Luis Rubiales y luego le han dado la patada. Si yo no voy a hacer eso con Pedro Rocha. Si yo conozco a Pedro Rocha hace ya 20 años. Si yo sé que ese hombre no ha cogido un duro de la federación. Si yo sé de lo que estoy hablando. Por eso voy con los pelos de la burra. Si yo sé a quién estoy defendiendo. Hay gente que está esperando que le dé la patada a Pedro Rocha como han hecho con Rubiales. Y no lo voy a hacer. A ver, ¿qué dice Fouto de Pedro Rocha? Pues digo lo mismo que hace una semana. Fouto, que tú no eres el abogado de Rocha. Nadie ha dicho. ¡Abogado! ¡Abogado! Rocha tendrá muchísimos defectos. Yo veo que tiene muchos defectos. Pero hay otra alternativa. Herrera. Es que esto no es la feria. Cristina Tárrega, que es la presentadora de Animales Nocturnos. Y que me parece que es una de las que están en su candidatura. François Gallardo, que he escuchado por ahí. El peluquero de los fichajes. Para lo que ahora mismo se ha presentado, si en el futuro aparecen otras alternativas, pues ya veremos quién se presenta y quién no. Pero de momento, más vale Rocha conocido que paracaidistas y vendedores de Crece Pelo. Pues está también. Y ojalá de invita mañana. Ojalá de invita mañana. Porque yo a la gente que le tengo cariño y la quiero, no quiero que esté en esos puestos que son de víboras. Ojalá de invita mañana. Yo creo que después de lo que llevamos viviendo… El mejor favor que le puede hacer al fútbol español. El futuro del fútbol español no puede pasar por Pedro Rocha. Get on the page, yeah. Eh, 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 g, 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 g. Puto no mola, puto no mola. El Madrid vuelve a ser el héroe… Pero si el mérito aquí va a haber un campeón de fútbol… Es el Robin Hood. El mérito aquí es poder cambiar. Robin Hood de Europa. El Robin Hood de Europa. Rogamos a los ricos para dárselo a los chaves